¿Por qué sufrir? Tú tienes de todo cuando le pide adiós Tú tienes de todo cuando le pide adiós ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar? Mira, ¿por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué llorar? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? 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 Si el libre te quita tus penas ahora ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? Si quiere olvidar las penas Ven conmigo a la realidad para su cena ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? Tres cosas hay en la vida Salud, dinero y amor ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? Si tú tienes las tres cosas Debes darle gracias a Dios, negrona ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? Si todo el mundo te quiere Si todo el mundo te adora ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no lloras? Si todo el mundo te adora Cuando lloras se lagen Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar Saliste contenta y feliz, regresa llorando y moja Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar No te haga la bobita, que bóba no tiene nada Parece mentira, nena, por bóba te he hecho llorar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!